Hola, hola a todos. Miren, me encuentro con Jessly, que me vino a visitar el día de hoy. Así que vamos a preparar unas deliciosas tortillas de verde para servirnos con café, ya que nos encanta tanto a la familia de ustedes como a ellos. Así que ella me va a acompañar a preparar estas deliciosas tortillas. Y comenzamos manos a la obra con Jessly. Nos pusimos a pelar ya los verdes, a cortarles en pedacitos para ponerlos a cocinar. Esta receta es muy, muy fácil, la verdad, pero es deliciosa para compartir. En esta ocasión que recibimos la visita de Brian Sebastián y Jessly, pues se nos ocurrió hacer las tortillitas. Aquí ya está en la olla el verde y voy a colocar sal simplemente para dejarlo cocinar. Miren, no pude mover la cámara porque estábamos en el ajetreo de hacer rápido las cosas, ya nos pusimos a limpiar y recién ahí le muevo la cámara y como ustedes ven, ahí está la olla cocinándose ya el verdecito con sal. Jessly a picar los ajos y yo la cebolla blanca para hacer un pequeño refrito que le dará muchísimo sabor a estas tortillas. Pongo aceite, la muy conocida para mí, pasta de achote. Ya saben que en todo le pongo la pasta de achote para que le dé sabor y color. Le pongo la cebolla ya a sofreír en temperatura no muy alta. Y luego que ya está un poco sofrita, le pongo sal, pimienta y le aumentamos el ajo que ya Jessly gentilmente me ayudó a tener listo. A continuación, una vez que ya está el sofrito listo, añado la mantequilla para tenerla derretida. Bueno, así yo lo hago. Esa es mi forma de hacer mis tortillitas. Espero les guste. A mi familia les encanta, por eso les comparto. Miren, aquí ya está listo el sofrito ya derretido con la mantequilla y le reservo. Pongo a calentar ya el agüita y pongo a hervir el café. Pues yo lo hago, saco la esencia así. Ya me he acostumbrado, la verdad, a hacerlo así. Ya está listo mi verde cocinadito. Así que le pongo acá. Me gusta ponerlo así calientito porque es más suavito. No lo saco del agua caliente. Y poco a poco lo voy poniendo para aplastarlo muy bien. Aquí Jessly también se luce acompañándome a aplastar el verde. Así que juntas se hizo mucho más fácil el trabajo. Y divertido, la verdad, porque conversamos mucho, socializamos bastante. Le dimos a la charloterapia, ahora sí. Entonces, mientras amasábamos el verde, dale, conversando de los hijos, de la familia, de todo en general. Entonces, ya aquí acabamos ya de amasar el verde. Pongo el sofrito que ya está listo con la mantequilla derretida. Y mezclamos muy bien. Una vez que ya está esto mezclado, pues vamos a proceder a amasar. Limpiamos todo el área como siempre. Ahí Jessly me ayudó muchísimo. Ella se puso a rayar el queso manaba que utilizo para estas tortillas. Es delicioso este queso y se sabe derretir al momento de freír las tortillas. Que queda delicioso. Bueno, yo lo hago así. Ya acabé de amasar yo la masa mientras tanto. A lavarse bien las manos para continuar ya haciendo las tortillas. Jessly acaba de rayar el queso y por supuesto me ayuda a seguir haciendo las tortillas. Hago simplemente una bolita, la plano, le hago una especie de canastita, relleno con quesito. Y nuevamente las formo las tortillitas. Y así vamos a hacer toda, toda la masa. Vamos a preparar ya las tortillitas, a darles forma para luego ponerlas a freír. Les cuento que a mi familia les encanta el verde. Así que como teníamos justamente la visita de Brian, Sebastián y Jessly, se me ocurrió hacerles las tortillitas que tanto les gusta y compartir con ellos con un cafecito. Es deliciosa esta receta, de verdad que es muy muy rica y muy muy sencilla de hacer. Y mucho mejor cuando es con compañía, en este caso con Jessly. Bueno, pongo ya la sartén a calentar, pongo un poco de aceite para ponerlas a freír las tortillitas. Pongo ya, como ya está caliente, coloco las tortillas. Acabamos de formar las tortillas. Y por supuesto la limpieza general, en donde me ayudó muchísimo Jessly. Muchas gracias, la colaboración. Y lo pasamos muy bien, hicimos entre las dositas esta receta. Y lo pasamos muy bien. Estamos al pendiente de freír ya poco a poco las tortillas. Aumento un poquito de aceite si falta, dejo calentar. Y sigo friendo de a poco. Mientras tanto ya está listo mi café. Lo pongo en mi super colador. Que les cuento que me quedó de mi antigua cafetera. Pero ya me he acostumbrado, la verdad, y es muy práctico. Le tengo ahí mi colador. Paso por ahí el cafecito. Y ya tengo lista la esencia para que se sirva en el cafecito. Le pongo también a calentar ya una ollita con agua para el café. Los ratitos que tengo libre, pues ya me pongo a armar la mesa. Y seguimos friendo. En este momento arreglamos todo y les queremos mostrar cómo están quedando nuestras tortillas. Así como el cafecito ya. Estamos casi casi listas. Estamos arreglando ya la mesa. Y miren, ya está todo. Ya mi familia está acá en la mesa. Nuestros invitados también, Brian, Sebastián y Jessly. Que están disfrutando ya de las tortillitas y de un delicioso café. Hecho con muchísimo, muchísimo cariño. Yo muy contenta que lo estén disfrutando. Y les cuento que Brian, Sebastián, le ha sabido encantar el verde. Así que le atiné. Quiero agradecer a Jessly por su valiosa ayuda. Y a todos ustedes por acompañarme en este video. Muchísimas gracias y será hasta muy pronto.